Cuando todo empieza de bien No aguantar se esconde tras las cortinas Llega, no sabes Lo que soy capaz de hacer Por ti Cuando toda la virtud Se apodera esta mi rutina Llega, no sabes Lo que soy capaz de hacer Por ti No te vayas esta vez No te vayas esta vez No te vayas esta vez Dámelo todo Dámelo todo Dámelo todo Dámelo todo No te vayas esta vez Cuando todo lo que se sabe creer Cuando la verdad se esconde atrás Las corridas de la voz abres Lo que soy capaz de hacer por ti No te vayas esta vez No te vayas esta vez No te vayas esta vez Déjalo todo Déjalo todo Olvídalo todo No te vayas No te vayas güzel No te vayas esta vez ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!